Hace 10 años ya que empezamos a andar Y con mucha ilusión todo esto comenzó Todos aquí al residente vamos a ofrecer Calidad, bienestar, buen hacer y cariño de corazón Vamos todos juntos a trabajar Cada día por aquí y por allá Mamá mía, son 10 años ya Ajá, qué rápido han pasado Mamá mía, cuánto tiempo ya Aquí seguimos currando 10 años han pasado De esfuerzo y trabajo Y aquí seguimos andando Mamá mía, son 10 años ya Ajá, y no me he enterado Todos juntos aquí trabajamos por ti Lo importante es hacer que tú te sientas bien Todos aquí al residente vamos a ofrecer Calidad, bienestar, buen hacer y cariño de corazón Vamos todos juntos a trabajar Cada día por aquí y por allá Oh, oh, oh Mamá mía, son 10 años ya Ajá, qué rápido han pasado Mamá mía, cuánto tiempo ya Aquí seguimos currando Aquí seguimos currando 10 años han pasado De esfuerzo y trabajo Y aquí seguimos andando Mamá mía, son 10 años ya Ajá, y no me he enterado Mamá mía, son 10 años ya Mamá mía, son 10 años ya Amén Mamá mía, son 10 años ya Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!